Ya, ya, Nostaldic Magic, Luganox, Serhatoli, todo blado, yeah, 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 yeah. Continuo cerrando las persianas, nascando plantas en ayunas y dos, sin ver que no llamas, por eso las ojeras, pero si va todo, casi. No beberás algo de la tormenta crema, pensé en el suicidio, viendo las estrellas, disparéis aquí está, droga, disfrútala. Es frescura en las alturas, rosas efímeras, me siento vacío. Extraño tenerte en mis mañanas, chico en silencio, profundas dudas y coberturas, aún con incapacidad. Último capítulo, nada terminó bien, el niño santo de las alturas, está en nuestras luas magia, escrito bajo la lluvia. Último capítulo, nada terminó bien, el niño santo de las alturas, está en nuestras luas magia, escrito bajo la lluvia. Último capítulo, nada terminó bien, el niño santo de las alturas, está en nuestras luas magia. Gracias. 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 Gracias.